¿Qué es la importancia de la exportación? Estamos como en el frente del océano y sobre todo dándole el frente al mar Caribe. Estamos muy cerca de los canales para la distribución de bienes y servicios. Estamos como en el epicentro entre el sur y el norte. Y entonces hacia otro lado estamos hacia África. Por aquí está el embajador de nosotros en Sudán, Marquez, creador del grupo Madera. Y hablando con ellos, bueno, uno de los que ellos están sobre la idea y sobre el hecho concreto, inclusive para llevar la música a través de los instrumentos, tambores y otros tipos de instrumentos, que como ustedes saben vinieron de África, pero aquí se perfeccionaron en cierto tipo de tambores. Aquí tenemos por lo menos, al menos 15, de 15 a 20 tipos de tambores. Yo conozco algunos. Hay unos chiquiticos así que se llaman Quitiplá, 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 bien sabrosos suenan. Son así como unos tamboritos así como de bambú. Y hay otros. Está el Batá. Bueno, y por ahí uno puede hacer hasta una conferencia solamente con ese instrumento. Entonces queremos agradecerle a los hermanos Marquez que están también por aquí como emprendedores en la producción y en la exportación. Bueno, ya Jesús le hará con detalles lo que tienen hecho en el 2016, que se sentó la base, la base inclusive reglamentaria y todavía, bueno, se están haciendo modificaciones correspondientes. El ciudadano presidente de la República anunció y pronto ya está en marcha más o menos la distribución de aquellas divisas que se puedan exportar, qué cantidad debe tener el privado y qué cantidad debe estar como soporte para la economía global venezolana. Esto no da facilidad. Le da facilidad a los exportadores. También da facilidad a la entrada de divisas al país, que permite, bueno, la estabilización y colocar divisas en cuestiones productivas que generen muchísimo más divisas. Cada vez el Estado venezolano, a través del Ejecutivo y a través de todas las instituciones, prestarán todo el apoyo, tanto en bolívares como en dólares, de tal manera de que se siga avanzando la producción. Hay una vez que uno dice, bueno, por ejemplo, en la parte agroalimentaria, ¿qué se podrá exportar? Casi todo. Nosotros, por ejemplo, traemos importación de la parte agrícola, vegetal y animal. Lo traemos como importación. Si nosotros lo traemos como importación es porque se puede exportar. Otros países lo exportan. Nosotros también tendríamos esa capacidad. Y bueno, afortunadamente con este diseño de los 15 motores y con este nuevo ministerio, que va a facilitar las actividades de tal manera que los exportadores puedan llevar su buena mercancía a todos los puertos del mundo y a muchos lugares más cerca o más lejanos. Incluyendo, como le dije, a veces no necesariamente producto, a veces son ideas. Reflejada en software, reflejada en la nueva tecnología, reflejada en lo que se puede exportar. Servicios, agroalimentación, minería, petroquímica, fertilizante, cuestiones gasíferas, tecnología avanzada. ¿Quién sabe en el futuro si nosotros nos fortalecemos y podemos inclusive, por qué no, toda esta tecnología que está montada aquí, nosotros producirla en Venezuela y exportarla hacia el Caribe? Tenemos materia prima. Tenemos gente como ustedes que trabajan fuertemente y tienen conocimiento. Tenemos una juventud que cada vez más se prepara en el estudio para la formación, para la profesionalización y sobre todo en la investigación y el desarrollo tecnológico y científico. Somos un país de aproximadamente 30 y pico millones de habitantes con una capacidad importante demostrada a través de la historia. En los centros grandes de investigación, cuando llega un venezolano, siempre rinde los frutos correspondientes. Inclusive hemos tenido desarrolladores de tecnología en la parte médica como Fernández Morán y muchos otros. Y verdad que si algo se le puede decir de lo positivo de la crisis, es la consolidación para la producción, luego para la exportación y para la nueva idea y la nueva forma de desarrollar toda la parte productiva interna con vocación a futuro de exportación. Yo nada más lo que vengo a dar es como una palabra de bienvenida. Sobre todo porque en el año 2014 empezamos también a mover un poco este sector y le prestamos apoyo a nuestro ministro Jesús Faría, que bueno, que nos une una amistad por él y por su familia, sus padres y su familia que en épocas no muy remotas, uno dirá, bueno, empiezas a hablar de los padres y los abuelos y se va por ahí por ese pocote de años. Pero Venezuela con todo, somos de poblaciones jóvenes porque todavía una persona de 50, 60, 60 años está en capacidad de hacer muchas cuestiones para el país, para su familia y para el colectivo correspondiente. Sigamos trabajando en cada quien en lo que se especializó, se tiene su especialidad en la parte correspondiente en la producción. Veo por aquí gente que tiene mucha experiencia en la parte de textiles, por ahí están mis buenos amigos, que es inmensamente la capacidad, la tuvimos en el pasado, se va perdiendo progresivamente. Este es el momento de retomar esa capacidad que se tiene, ese conocimiento que se tiene adquirido, darle la capacidad de empezar a aportar aquello que se aportó en una época que era muy bueno producto, tanto para lo interno como para lo externo. Yo recuerdo cuando yo hice mi doctorado en un sitio por allá, por Europa, llegaban en julio, agosto unos aguacaticos. Y yo, bueno, decía, bueno, esto, bueno, lo hacía, eso eran exportaciones de países que no tenían esa capacidad agrícola como tenemos nosotros. También las bananas, ¿no? En aquel caso las bananas venían de Ecuador, por aquellos países, y los aguacates venían de Israel. Entonces, para mí fue una sorpresa, sobre todo que Israel pudiese exportar eso, ¿no? Entonces nosotros, bueno, con todo el apoyo de la Presidencia de la República, del gobierno bolivariano y de la infraestructura que se montó, la infraestructura que ya se tiene, el conocimiento de ustedes y el apoyo global, vamos a tener un año de 17 de mayor producción y mayor exportación. Y así, sucesivamente, cuando nosotros tengamos una capacidad de exportación, voy a ponerle un equivalente en dólares de 20 mil, 15 mil, 30 mil millones, diferente de lo del petróleo, ya todas las turbulencias que pueden haber en las economías mundiales o en la economía doméstica, seguramente que se van a pasar con mayor tranquilidad porque se tiene una capacidad muy productiva del consumo interno y sobre todo se tiene una capacidad en la balanza de pagos por los diferentes tipos de monedas. Todos podemos, con el apoyo, como les dije, muy decidido del gobierno, con el apoyo de todas las instituciones, con todo lo que ustedes conocen y producen, podemos llegar esa cifra en un determinado momento. Con el petróleo dio lo que tenía que dar. El precio depende de muchas variables mundiales. El gobierno venezolano ha hecho un esfuerzo importantísimo de ser el catalizador de toda la geopolítica mundial para buscar unos precios justos y afortunadamente se están logrando resultados. Pero debemos diversificarnos, debemos producir de todo, debemos exportar todo lo máximo que podamos. De tal manera de hacer un país fuerte y las generaciones futuras tengan grado de bienestar que se están consiguiendo en el presente o que se consiguieron en el pasado. Y que podamos tener el 100% de la gente en matrícula estudiantil, todos los valores sociales en sus mejores momentos y todos los valores de que la economía, no solo de la macro, sino la economía real, la economía del día a día, esté con la estabilidad correspondiente que merece el pueblo venezolano. Muchas gracias a todos por venir aquí al Banco Central. Este es su caso.